Mi nombre es Daniel Vargas, voy a darles tres tips acerca de cómo hacer un buen ensamble. El primer tip del que les voy a hablar es acerca del conocimiento musical. Es muy importante que los estudiantes tengan unas bases musicales sólidas para poder realizar un buen ensamble. El segundo tip es acerca de la estructuración que va a tener el ensamble. Es muy importante que los instrumentos estén claros, las partes, todo lo que vaya a ir dentro de él para poderlo realizar de manera correcta. Y el tercer tip habla acerca de la práctica que tienes que tener en tu ensamble. Va a ser muy importante que lo que practiques en una sala de ensayo puedas llevarlo al en vivo sin ningún problema. Que la práctica te dé la solidez para poderlo llevar y presentarlo frente a un público. Espero que les hayan servido estos tips para realizar un buen ensamble. Un saludo a todos. Un ensamble... ¡Qué más!